¿Qué es la Liga de Guaral? El primer tiempo, al momento que los chicos retornan para poder lavar, saciar, se dan con la sorpresa de que sus pertenencias estaban todos desparramadas, que habían buscado. Y bueno, se han sufrido el robo de más o menos de 8 celulares, zapatillas, billeteras, pertenencias y también dinero del profesor que estaba acá. ¿Y esto es qué hora ha sido más o menos, profesor? Porque sabemos que el campeonato empieza a las 9 de la mañana. Exacto, nosotros salimos a jugar 9 y 20. A las 9 y 20 ya estábamos en el campo, ya, y las cosas, ya ha sido en ese intervalo que dura el primer tiempo más o menos del encuentro. Ahora, usted cuando retorna ya no había nada, ninguna de las pertenencias. Exacto. Acabó el primer tiempo, regresamos los camerinos, los chicos regresan y al momento que van, pues no se dan con la sorpresa de que no estaban sus pertenencias, que estaban revoluteados. Ahora, ¿por dónde habrían ingresado supuestamente estos sujetos, estos conocidos? Mire, este, aparentemente parece que han ingresado por la misma puerta, la misma puerta del camerino. Porque ahí se ve rastro todo, que han pateado la puerta, todo, y van abiertos. Ajá. De una patada. Ahora, profesor, ustedes han podido conversar con un representante de la Liga Digital de Fútbol de Boral, ¿les han explicado cuál es la situación de ustedes o no? Sí, mira, lamentablemente ellos como organizadores no se quieren responsabilizar, pues no, de las cosas que han sido sucedidas, pues no, por los chicos. Acá los padres de familia quienes se encuentran presentes están muy indignados, pues no, porque supuestamente una organización se hace responsable de cualquier hecho que pueda ocurrir dentro del campeonato. Pero lamentablemente no hemos recibido ese respaldo, ¿no?, por parte de ellos. Simplemente nos han informado de que ellos no son responsables, porque ellos nos velan, nos ven por la seguridad, ¿no?, del estadio. Ahora, entonces, ¿quién tendría que velar por la seguridad, profesor? Porque sabe que puede ocurrir algo al interior, sobre todo, del estadio Julio Lórez Colán, y que suceda este tipo de hechos, imagínense. Claro, eso es lo que ellos dicen, ¿no?, porque ya que ellos se detectan de que el estadio ellos lo alquilan, ¿no?, ellos lo alquilan a la municipalidad y, bueno, supuestamente dan a entender, ¿no?, que la municipalidad es que tiene que hacerse cargo. ¿De la seguridad? De la seguridad, claro. Pero yo creo, bueno, como en todas ocasiones, yo cuando yo agarro, yo alquilo un campo deportivo y estoy organizando, estoy a cargo de una organización, como organizador yo me tengo que ser responsable por todo lo que pueda ocurrir, ¿no?, sea seguridad, sea de salud, o sea cualquiera una agresión o greca que pueda suceder. Ahora, ¿con quién ha conversado, profesor, en la Liga Digital? Hemos conversado, el día de hoy hemos tenido una reunión con los mismos representantes de la Liga, ¿no?, con el presidente, con el delegado que están, ¿no?, que están a cargo. Ahora, por lo menos no hay siquiera cierto respaldo para poder, este, no sé, tratar de investigar este caso, ¿quién estaría detrás de este robo? No, simplemente ellos han dicho, pues, ¿no?, de que ellos no se hacen responsables y de que la denuncia ya está hecha y que tienen que seguir las investigaciones, ya nada más simplemente nos hicieron eso en la reunión del día de hoy. Ahora, ¿ustedes se han apersonado a la Policía Nacional de denunciar este robo, profesor? Sí, ayer mismo, apenas ocurrió el robo, las madres de la familia llamaron a la, ¿no?, llamaron a los asociativos policiales y sí se ha hecho la denuncia, ya, ahorita está la denuncia, ya está hecha, ya. Bueno, ¿qué diría usted? Sabemos que entonces no es nada seguro, de repente, dejar las pertenencias en el estadio, en el Coloso Deportivo, ¿no?, sobre todo en los camarines. ¿Qué diría usted, de repente, a los directivos, a cada uno de los delegados de cada uno de estos equipos, profesor? Bueno, yo quiero decirle, pues, ¿no?, de que, más que todos los organizadores, ellos, yo creo que si están organizando, están haciendo un evento deportivo, tienen que velar, ¿no?, por la seguridad, tanto de seguridad por parte de los chicos, porque la mayoría ahí, bueno, todos los chicos, los que juegan ahí son menores de edad, imagínense, pues, ¿no? Es una indignación muy grande para nosotros de que, por lo sucedido el día de ayer, el domingo, ¿no? Y, bueno, yo quisiera sentir respaldo por parte de la Liga y que también se hagan cargo, pues, ¿no?, de que se hagan cargo también y responsables de lo sucedido. Lo más lamentable es que no se va a poder reponer ahora, profesor, el robo de los celulares de tantos jóvenes. Lamentable ya, no, mira, ya está hecho, ya ahorita, como digo, las investigaciones, ¿no?, está a cargo de la policía. Bueno, lamentablemente ya la cosa ya sucedió, pues, ¿no?, y lamentablemente los chicos no van a poder recuperar su pertenencia. Bueno, lamentablemente los chicos no van a poder recuperar su pertenencia.